Mis estimados amigos de EstamosAquí.mx, soy el biólogo Jorge Malpica, reportando para ustedes desde Cizal, en Yucatán. Les traigo el día de hoy, Areopsis Félix, nombre científico, Bagre de Boca Chica, nombre común. Lo quiero liberar rápidamente, por eso no me voy a tardar mucho. Y hay que tener cuidado con las espinas en la aleta dorsal, esta que tengo aquí, y en las pectorales. Una de sus características son estas barbas, que son las que le van a ayudar a conseguir su alimento en el fondo, que lo constituyen sobre todo crustáceos como camarones y jaivas, aunque también llega a comer algunos pececillos. Este animal es relativamente pequeño, lo vamos a liberar en este momento. Y, como les iba diciendo, este animal guarda los huevecillos en su boca, y una vez que estos se eclosionan, los libera al medio acuático. Pueden llegar a crecer hasta 70 centímetros y pesar más de 5 kilos. Y, aunque hay pesquerías de él de manera deportiva, su carne no es muy apreciada, porque el sabor es bastante fuerte y terroso. Espero que les haya gustado el informe. Y, como siempre, seguimos reportando.